Hola, hoy estamos cerca a Chicago, una ciudad que se llama Aurora. Estamos en un complejo acuático y hoy vamos a enseñarle a nadar a Felipe. Es una persona de 29 años que por diferentes razones no pudo aprender de joven. Entonces, esperemos que disfruten este ratico con nosotros y obviamente pues veamos cómo nos va. ¿Listo? Les presento a Felipe. Hola. Está nervioso. Amigos, un saludo. Esperamos disfruten este video como nosotros lo disfrutamos haciéndolo. Bueno, el primer paso es la entrada controlada. Vamos a simplemente apoyarnos del muro y vamos a descender suavemente porque no conocemos la profundidad. El segundo paso es aclimatarse a la piscina tan fría. No, es un chiste. Bueno, una vez dentro, la idea es que camines alrededor de la piscina, la conozcas y en caso de que haya partes profundas, trates de alejarte de esto. Lo importante es que puedas realizar todos estos ejercicios que vamos a hacer con ayuda de alguien que te acompañe. Lo más importante antes de empezar es aprender a pararnos. ¿Por qué aprender a pararnos? Porque muchas personas le tienen temor a no saberse parar y este temor los bloquea y hace que, pues, obviamente, traguen agua o se asusten. El ejercicio es muy, muy simple. Vamos a empezar pegados del muro. Tratamos de estirarnos completamente. Vamos a sostener. Puede ser con la cabeza por dentro, la cabeza por fuera. No hay ningún problema. Y vamos a llevar las rodillas al pecho. Y cuando estén las rodillas en el pecho, nos vamos a parar. Puedes ver, el ejercicio es muy simple. Simplemente es llevar las rodillas al pecho y te paras. Recuerda repetir muchas veces este ejercicio hasta que lo interiorices. Ahora, algo muy importante es la flotación. Vamos a empezar pegados del muro. Como puedes ver, simplemente vamos a tratar de tomar aire por la boca. Vamos a esconder la cara y vamos a tratar de sostener un poco. Por lo menos uno o dos segundos no tienes que soltarte del muro. Cuando te sientas cómodo, cómoda, vas a intentar soltarte un poco del muro. No te vas a alejar y para eso está la persona que te está acompañando. Está justo al lado tuyo. Por si a ti te da miedo o alguna cosa, pues puedas salir. Recuerda el ejercicio que acabamos de aprender, el cómo pararse en caso de que tengas susto. Entonces, nos pegamos del muro, tomamos aire, hundimos la cabeza. Cuando los pies estén arriba, voy a tratar de soltarme levemente del muro. Y voy a tratar de sostener. Uno, dos, tres. Muy, muy bien. El paso que sigue es, vamos a hacer patada de libre o de crawl en algunos países. Simplemente pegado del muro, voy a poner los pies como si estuviera empinado y como si fuera a caminar. Como si estuvieras caminando en puntas, normal, suave, sin ninguna complicación. Vamos a tratar de no doblar demasiado las rodillas y tratar de estar relajados. Al principio, este ejercicio se te puede complicar un poco porque obviamente es la primera vez que lo haces. Y pues vas a tener tensión, vas a doblar los pies, quizás los pies no los pongas en puntas. Entonces, simplemente repite, 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 repite muchas veces el ejercicio para lograrlo. Recuerda que es como caminar y lo vas a interiorizar con la repetición. Es muy simple. El movimiento es como si estuvieras caminando en puntas, trata de repetirlo hasta que tú sientas que las piernas son y se mueven suaves, como si estuvieras caminando. Cuando tú caminas, tú no caminas tensionado, tú simplemente caminas normal. Lo mismo va a ser la patada libre. Tú estás caminando en puntas, vas a tratar de repetir la mayor cantidad de veces para que interiorices el ejercicio y las piernas se muevan completamente naturales, con un movimiento sencillo, fácil para ti. Y de esta manera, cuando tú te sueltes del muro, el desplazamiento va a ser mucho más fácil. Recuerda, el agua busca la menor resistencia, entonces cuando tú te tensionas, el agua simplemente te evita y ahí es donde te vas a hundir. Mira, cuando tú empiezas a practicar, a practicar, a practicar, el ejercicio cada vez se va haciendo más y más fácil. Ahora, vamos a intentar desplazarnos. Yo sé, yo sé, nos da miedo, pero pues la idea es que lo puedas intentar. Ya te sabes parar, que es lo más importante. Recuerda que para eso tienes una persona que te está acompañando para que estés tranquilo, tranquila. Entonces, nos empujamos del muro y empezamos a hacer patada. Ponemos los pies en punta y caminamos como si estuviéramos caminando muy lentamente, muy tranquilos, sin tensión. Si al principio no avanzas, muy seguramente pasa porque estás tensionado, no estás doblando más las rodillas o los pies no están en punta. Eso es muy fácil de corregir. Simplemente repítelo varias veces, pégate del muro, vuelve a pegarte del muro, lo haces, lo vuelves a intentar. Le pides a la persona que vuelva a estar a una distancia, dos, tres metros, mientras tú vas llegando. Vas a ver que con la repetición logras aprender más fácil el ejercicio. Te recomiendo que puedas hacer una vez pegado al muro y una vez con desplazamiento, hasta que logres un desplazamiento suave y sin tensión. Ahora, nuestro siguiente paso es la brazada. Vamos a estar pegados del muro, siempre, siempre haciendo patada, muy, muy suave, y vamos a empezar a hacer brazada de libre. Vamos a empezar con un solo brazo, no tienes que doblar el codo, simplemente es para que aprendas el movimiento y vamos a girar completamente el brazo pegado al muro. Vamos a intentarlo primero por un lado, muchas veces, luego lo hacemos por el otro lado también, muchas veces. Trata de hacerlo muy tranquilo y lo mismo que hicimos en la patada de libre. Vamos a intentar el desplazamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Empezamos pegados del muro con la persona que nos está ayudando y vamos a tratar de llegar hasta donde está la persona. Siempre haciendo patada y vamos a hacer brazada. Recuerda, vas a dejar siempre un brazo arriba y con el otro haces la brazada. ¿Por qué se deja el brazo arriba? Porque este te va a dar sostén, evita que se te caigan las manos, que se te hunda la cabeza y que por consiguiente tragues agua. Entonces, simplemente empezamos a hacer brazada con un solo brazo, el otro siempre está arriba y recuerda hacer patada y repetir. Cuando tengas que respirar, te paras, respiras y continúas. Ahora vamos a intentarlo solo, sola, tú eres capaz. Vamos a hacer el desplazamiento. Vamos a hacer la brazada primero por un lado, después por el otro. Hay un error muy común y es cuando empezamos a hacer brazada, los pies se caen. Esto genera más resistencia y se hace más difícil nadar. Entonces, es un error muy común y también muy fácil de corregir. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente con la persona que te ayuda, vamos a decirle que te tome las manos mientras tú haces el ejercicio y que se vaya desplazando. Eso te va a transmitir a ti la sensación de movimiento y los pies van a estar un poco más arriba. También hay un ejercicio muy fácil y lo puede hacer cualquier persona. Y es cuando tienes los pies caídos, pues vamos a tratar de subir la patada un poco. Obviamente es un poco más de esfuerzo, sin embargo, al final vas a tener un mejor resultado. También lo que podemos hacer para mejorar esa patada caída, vamos a, con la ayuda de una tabla de natación, te la vas a poner entre los pies, entre las rodillas. Cuando te la pones entre las rodillas, te acuestas en flotación y vas a sentir que inmediatamente los pies suben. Es una maravilla. ¿Por qué? Porque los pies suben muy fácilmente, tú vas a estar en superficie y se te va a hacer mucho más fácil realizar la brazada. Este ejercicio se hace para que tú te acostumbres a mantener los pies levantados y aprender cómo es el verdadero movimiento y cómo poder desplazarte más fácilmente. Entonces mira cómo suben los pies de fácil y empiezas a hacer brazada y vas a sentir que te desplazas mucho, mucho más fácil. La recomendación es que lo puedas practicar varias veces, lo intentes con tabla y lo intentes sin tabla. Cuando lo hagas sin la tabla, vas a ver o vas a tratar de llevar los pies a superficie como si tuvieras la tabla. De esta manera va a ser mucho más fácil para ti interiorizar el movimiento y darte cuenta cuando tienes o no los pies caídos. Siempre trata de escuchar tu patada. Lo que yo le digo a mis alumnos es, vamos a hacer patada que se escuche, que se escuche, que tú escuches la propulsión de la patada. Eso va a hacer que tú levantes los pies y al levantarlos vas a tener una mejor posición. Lo más importante es que tú ya lo vas a poder hacer solo, vas a fluir mucho más fácil porque el movimiento se te va a hacer más natural y vas a poder desplazarte. Lo importante es, cuando hagas brazada, recuerda siempre un brazo arriba y el otro hace la brazada. Cuando ya hagas, terminas de hacer la brazada, puedes cambiar o puedes hacer dos por un lado, después dos por el otro. Dos por un lado, dos por el otro y ya después haces una por un lado, una por el otro. Eso va a ser más fácil y te va a permitir un mejor desplazamiento. Entonces, cuando ya lo haces el intercambio, haces un brazo, tocas arriba, después haces con el otro, tocas arriba y haces con el otro. En ese momento tú ya vas a estar haciendo un desplazamiento muy tranquilo en libre. Recuerda, cuando estés cansado, hacer burbujas para descansar. Cuando aprendes estos ejercicios, ya te defiendes en el agua y sabes desplazarte y sabes pararte. Con eso ya puedes decir que sabes nadar. No sabes profesionalmente, o sea, perfectamente el estilo. Sin embargo, ya con esto tu vida ya no corre peligro porque sabes defenderte en el agua. Entonces, te agradezco por vernos y te invito para que te suscribas.